¿Has pensado o estás pensando en moverte hacia el Goodlands o Katy, pero no has tomado la decisión por falta de información? Quédate hasta el final de este video porque vamos a estar haciendo una comparación de estos dos lugares y vamos a estar hablando de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta para tomar una buena decisión. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, los saluda Connie Pardo, su amiga acá en Houston y el día de hoy, como ya les mencioné, vamos a estar haciendo una comparación entre lo que es de Goodlands y Katy para que ustedes tengan más información, ya que ustedes me han estado haciendo esta pregunta ya por mucho tiempo. Así que bueno, si eres nuevo o nueva en mi canal o si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, activesen la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevos videos. Recuerden que también los espero por allá en mis redes sociales, por allá también les tengo información. Comencemos por la ubicación. The Goodlands está ubicada al norte de la ciudad de Houston, aproximadamente unos 50 minutos hasta una hora con tráfico y unos 45 minutos sin tráfico. Ustedes aquí pueden tomar lo que es el freeway I-45 o I-45. Ustedes obviamente van desde la ciudad de Houston, ahí ustedes van a poder llegar sin ningún problema, simplemente derecho hasta allá. Está ubicada en lo que se conoce como los Pine Goods, por eso es su nombre de Goodlands, porque está rodeada de muchísimos árboles, de muchísimos pinos. Es por eso que esa es una ciudad que es muy apetecida y muy llamativa para muchas personas. Mientras tanto, la ubicación de Katy es totalmente diferente. Esta está ubicada al oeste de la ciudad de Houston, aproximadamente a unos 30 a 35 minutos sin tráfico y unos 45 a 50 minutos con tráfico. Ustedes van a poder acceder fácilmente a esta ciudad si ustedes toman el freeway 10. A diferencia de The Goodlands, Katy es una ciudad que no está rodeada de tantos árboles. Sí tiene árboles, sí tiene parques cerca donde ustedes van a poder disfrutar de naturaleza, pero no al punto de lo que es The Goodlands. Algo que quiero aclararles aquí desde el principio, porque este es un error que muchas personas cometemos y me incluyo porque si ustedes ya han visto videos míos, yo les hablo muchísimo de lo que es The Goodlands, pero yo siempre les digo la ciudad de Goodlands y la verdad es que esa no es una ciudad. Esta fue creada como una master plan community o una comunidad planeada, mientras que Katy sí es una ciudad, así que aquí podemos ver la segunda diferencia. Por lo tanto, Katy es muchísimo más grande y aquí obviamente van a ver muchos aspectos que unos van a ser más fuertes en lo que es Katy y otros en lo que es The Goodlands. Así que bueno, continuemos. En los años 70, cuando se comenzó el desarrollo de la ciudad de Goodlands, compraban aproximadamente 28 mil acres de tierra para poder hacer este proyecto de esta master plan community o de esta comunidad planeada, que duró aproximadamente 40 años. Eso significa que el día de hoy The Goodlands ya está completamente construida, que no tiene lugar para expanderse y obviamente es mucho más pequeña que lo que es Katy, porque como les comenté, Katy es una ciudad como tal, mientras que The Goodlands es simplemente una comunidad que fue planeada. Eso también significa que las oportunidades de conseguir una casa nueva en lo que es The Goodlands es mucho más remota que si ustedes se van a lo que es Katy, porque Katy todavía es una ciudad que se está expandiendo y tiene mucha tierra para poderse construir. The Goodlands por ser una comunidad planeada y que también pues ya está a límites de otras ciudades, como lo que es Conroe, ya si ustedes por ejemplo se han dado una vuelta por ahí, se han dado cuenta que esta ya está como tal construida totalmente y que si ustedes ven hacia los alrededores ya no hay más tierra para construir. La única parte donde ustedes van a poder conseguir casas nuevas es en lo que se conoce Creekside, pero pues ya es mucho más limitado, como les digo las oportunidades son mínimas, que por ejemplo si ustedes se van a lo que es la ciudad de Katy. En Katy también existe una master plan community dentro de la ciudad que se llama Cinco Ranch, yo ya les he contado también por ahí, les he hablado de esta comunidad que se asemeja mucho hacia lo que es The Goodlands, también está llena de muchos árboles, también tiene muchas amenidades, pero digamos que en cuanto a comunidades planeadas The Goodlands está mucho más desarrollada. Cinco Ranch es una master plan community o una comunidad planeada que últimamente ha ganado mucha fama, porque la verdad es un lugar muy bonito y muy bueno para vivir. Ustedes por ejemplo si se van a lo que es Nietzsche.com, que este es un sitio web que califica y analiza lo que son las instituciones educativas y por lo tanto los barrios, ya que recuerden que del lugar donde ustedes viven van a depender las escuelas, ellos califican las zonas y hacen un ranking de los mejores lugares para vivir en Houston y este año 2022 ganó lo que es Cinco Ranch por encima de The Goodlands. The Goodlands quedó en el segundo puesto, pero se están casi que compitiendo por el mejor lugar para vivir, así que si ustedes de pronto les gustaría ir a darse una vuelta por allá por Cinco Ranch, vayan y vean porque la verdad que es una zona muy bonita, pero también tienen que saber que es un lugar, o bueno, es una comunidad que es mucho más costosa y todo lo que se puede encontrar en el área de Cayley. Así que bueno, si nosotros estamos haciendo una comparación entre estas dos comunidades planeadas, porque a veces es mucho más difícil comparar como tal una ciudad con una master plan community como lo que es The Goodlands, es un poquito más difícil debido a que obviamente una ciudad tiene mucho más cosas que una master plan community, pero The Goodlands ha crecido tanto que prácticamente podríamos estarla denominando como una ciudad porque tiene todo lo que tú necesitas para vivir. Ustedes allí van a poder encontrar lo que es el cine, el centro comercial, tiendas, restaurantes, escuelas, etcétera, centros médicos, todo lo que prácticamente uno necesita para vivir. Y pues obviamente Katie tiene eso y muchas cosas más. En cuanto a lo que se refiere a apariencia, The Goodlands es muy diferente a lo que es Katie. Katie obviamente es mucho más grande, es una ciudad donde prácticamente está todo por todo lado, mientras que The Goodlands, como ya está planeada, todo se ve muy similar, las calles ustedes se van a poder dar cuenta que ustedes no van a poder diferenciar mucho porque todo se ve prácticamente igual. Está diseñado de una manera muy estratégica, donde por ejemplo ustedes no van a ver los letreros de las tiendas gigantes, sino todo va a estar escondido para que todo se vea mucho más organizado. De Goodlands, algo también que tiene que es muy bonito es que toda la ciudad está planeada para montar en bicicleta. Les hice a ustedes un recorrido en bicicleta por toda la ciudad de Goodlands para que ustedes se dieran cuenta que ustedes, si no tienen un vehículo en esta ciudad, ustedes van a poder andar en bicicleta y conocer todo lo que es esta zona. Obviamente Katie es una ciudad, así que va a ser mucho más desorganizada, entre comillas, no quiero decir que pues sea un caos, sino me refiero a que ustedes van a poder ver cables del alumbrado y bueno, todo lo que vemos normalmente en nuestras ciudades o bueno, en ciudades grandes, donde ustedes van a poder ver lo que les digo, los letreros de los negocios gigantes, todo va a ser menos uniforme que por ejemplo si ustedes van a la de Goodlands. Esta es una gran diferencia en cuanto a apariencia se trata de ambas zonas. Si ustedes de pronto quieren ver un poquito más de cómo se ve cada lugar, les recomiendo que vayan y vean el video que tengo específico de Goodlands y también el video que tengo específico sobre Katie. Cuando de actividades se trata, Katie tiene muchísimas cosas por hacer. Ustedes aquí van a poder encontrar el centro comercial, el Katie Meals. Este yo se los había mostrado a ustedes en el video que les hice específico de Katie. Tiene el Parque Tiffon, que este es un parque acuático muy grande y muy popular aquí en esta ciudad. Tiene museos, tiene restaurantes, tiene parques, tiene mucha comida, en especial latina. Si ustedes por ejemplo les gusta estar sumergidos en la cultura latina y bueno, no solamente latina sino también de otras partes del mundo porque aquí ustedes van a encontrar todo tipo de restaurantes. Y no solamente restaurantes sino también negocios latinos, por ejemplo peluquerías, copas de diferentes partes de Latinoamérica. Hay muchas cosas por hacer, pero yo les quiero hacer un video específico de las actividades, de las cosas que ustedes pueden hacer aquí gratis y no gratis. Así que bueno, esto lo dejamos para otro video. Yo aquí les puedo estar dando una lista inmensa de las cosas que ustedes pueden hacer. Y de Goodlands también tiene actividades por hacer, pero obviamente mucho menos que la ciudad de Katie. También obviamente por su tamaño. Aquí ustedes también tienen el centro comercial de The Goodlands, tienen restaurantes, también tienen muchos parques para poder caminar. De hecho aquí ustedes van a poder encontrar lo que son reservas naturales y ver cómo era por ejemplo The Goodlands antes de ser construido porque tiene por ahí una reserva natural muy bonita en la que ustedes pueden ir a caminar, explorar, etcétera, etcétera. También tienen el Waterway que es como un caminito de agua por la ciudad donde ustedes pueden alquilar unas lanchitas, los cisnes. Bueno, esto ya se los había mostrado a ustedes en el video de The Goodlands. Y bueno, hacer muchas actividades también. De hecho en Instagram yo les estoy haciendo a ustedes unos bucket lists o unas listas con actividades que ustedes pueden hacer en lugares. Ya les tengo por ahí la de The Goodlands, Conroe, Houston, etcétera, etcétera. Ahí les voy a estar actualizando. Así que vayan y me siguen en Instagram para que se enteren de las actividades que ustedes pueden hacer. Y bueno, también The Goodlands tiene la ventaja que no está muy lejos de Conroe. Así que se pueden hacer también las actividades de esta ciudad incluyendo también lo que es el lago de Conroe. Pero bueno, si hablamos como tal del lugar, por no decirlo de la ciudad, obviamente Katy ganaría en este aspecto porque es mucho más grande. Así que por ende va a tener muchas más actividades para hacer. Una de las cosas que primero nos fijamos o que por lo menos yo me fijo al momento de escoger un lugar es la seguridad. Y yo les puedo decir que en este caso, tanto Katy como The Goodlands son ciudades muy seguras con un nivel de crimen muy bajo. Así que ustedes pueden estar totalmente tranquilos al momento de ir a hacer sus compras o simplemente de que sus hijos anden explorando alrededor. En general son dos ciudades que realmente la seguridad es lo primordial. Así que bueno, aquí no van a tener mucho de qué preocuparse. Uno de los aspectos más importantes y que debemos fijarnos al momento de escoger un lugar son las oportunidades de empleo. Y bueno, comencemos con lo que es The Goodlands. The Goodlands, como les dije, es una comunidad que tiene muchas cosas, que tiene restaurantes, centro comercial, centro médico. Así que ustedes van a poder conseguir mucho trabajo en lo que es el sector de salud, también en tiendas, en restaurantes. Pero también si ustedes tienen su propio negocio o si trabajan en lo que es jardinería, también van a tener muchas oportunidades. Ya que como les dije, esta es una comunidad que se rodea de árboles. Prácticamente todas las casas tienen árboles que en cierto momento van a necesitar mantenimiento. Y como es una Master Plan Community, las asociaciones o lo que es el HOA, les va siempre a exigir que su jardín esté bien mantenido. Así que la jardinería aquí va a ser muy esencial, así que va a haber mucha oportunidad en esos aspectos. En cuanto a Katy, obviamente van a haber muchas más oportunidades de empleo porque es una ciudad mucho más grande, donde también tiene centros comerciales, restaurantes, pero a los alrededores ustedes van a encontrar muchas fábricas. De hecho, ahí está lo que es la bodega de Amazon, así que hay muchas ofertas laborales, no solamente en tiendas, sino ya también en muchas más cosas. Así que si comparamos en oportunidades laborales, Katy va a tener muchas más oportunidades, pero esto no quiere decir que en The Goodlands no las vaya a haber. Lo que pasa es que van a ser muy diferentes. Aquí ustedes van a poder encontrar más lo que es el sector salud, lo que es en tiendas, restaurantes y lo que les digo, la jardinería. Mientras que en Katy ustedes ya van a poder trabajar más en lo que es bodegas, pero también restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera, muchas cosas. Otro aspecto importante a considerar y en este caso a comparar, en especial si tienes familia, si tienes niños, son las escuelas. Y la buena noticia es que tanto como Katy como The Goodlands tienen muy buenas escuelas con muy buenas calificaciones. Katy por ser una ciudad tiene muchas más escuelas y The Goodlands, de hecho como tal, por ser mucho más pequeño, tiene un distrito escolar. El distrito escolar al que van los niños o bueno, los estudiantes de lo que es la zona de The Goodlands pertenece a Conroe, a lo que es Conroe ISD o como tal el distrito escolar de Conroe. Tiene muchas escuelas elementarias, pero si estamos hablando de high schools, solamente tiene dos, pero son muy buenas, por eso también muchas personas pagan un costo extra por vivir en The Goodlands por el tema de las escuelas. Y si ahora hablamos de las escuelas de Katy, pues recordemos que Katy es una ciudad que es muchísimo más grande, de hecho esta pertenece a tres condados, uno que es el condado de Harris, que es uno de los más grandes aquí en todo el área de Houston, de hecho The Goodlands también pertenece al condado de Harris, una parte, y la otra pertenece al condado de Montgomery. Y lo que es Katy pertenece al condado de Harris, al condado de Fort Bend y al condado de Waller. Así que ustedes se podrán imaginar que aquí hay muchas más escuelas. Katy tiene ocho high schools o escuelas de preparatoria y todas tienen muy buenos puntajes. De hecho yo ya les he mencionado a ustedes muchas veces que las mejores escuelas están en Katy, hacen parte de lo que es Katy ISD, de las mejores escuelas que tiene están en lo que es el condado de Harris. O sea, la parte de Katy que pertenece a ese condado son las escuelas que están mejores calificadas, de hecho están en el top 1 de todas las escuelas de aquí del área de Houston. Sobre la pregunta que ustedes me hacen, usualmente si es mejor vivir en The Goodlands o en Katy, ya aquí les dejé todos los aspectos que yo considero que son importantes. Y ya saben que todo va a estar dependiendo de las necesidades que ustedes tienen, de sus familias, pero también de las cosas que a ustedes les gusta hacer. Si les gusta estar en un suburbio que tal vez es un poco más alejado, que sea mucho más verde, pues ya saben que The Goodlands es una muy buena opción. Pero si de pronto ustedes quieren estar en un lugar donde hay más comunidad latina, donde hay más restaurantes, donde hay oportunidades de trabajar en fábricas y bueno, todo este tipo de cosas que ya les mencioné anteriormente, Katy es una buena opción. Pero se pudieron dar cuenta que ambos lugares son muy buenos para vivir, ambos tienen un nivel de vida muy alta y bueno, obviamente The Goodlands es un poco más costoso que lo que es Katy, eso sin contar obviamente la zona de Cinco Ranch, porque ya les había mencionado Cinco Ranch. Y lo que es The Goodlands, que ambas son comunidades planeadas, más o menos el costo de vida es muy similar. Así que bueno, si de pronto ustedes quieren buscar una casa que sea mucho más nueva, pues ya saben que en Katy hay más posibilidades de encontrar. Así que bueno, ustedes mismos hagan sus propias comparaciones basadas en la información que yo les acabo de dar anteriormente. Y con eso ustedes ya pueden encontrar la mejor opción para ustedes y para sus familias. Así que bueno, estos eran todos los aspectos que quería hablarles el día de hoy. Espero no me haya faltado alguno importante, si fue así no se olviden dejármelo aquí en los comentarios, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, todas las estaré leyendo aquí en la cajita de los comentarios. Y bueno, no siendo más, no se les olvide suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Y también recuerden que por allá en mis redes sociales también les estoy subiendo información, así que los espero por allá en Instagram, TikTok y Facebook. Y nos vemos en el próximo video, se cuidan mucho, adiós. ¡Suscríbete al canal!